Muy posiblemente terminemos el juego hoy Creo que no tiene muchos capítulos A ver Tampoco Tampoco necesito mucha ayuda Mi problema es que lo más obvio me cuesta Cuando algo es muy obvio Me cuesta No sé por qué Como lo ve Cuando Fue una cosa La verdad Fue una experiencia Desde luego Fue una experiencia No, no, muy bien Muy bien, muy bien Pero fue una experiencia Fue una cosa Solo te digo Que uno tiene VR Y fue Fue una experiencia Fue Desde entonces Desde entonces me estoy replanteando Gastarme los casi mil pavos que cuesta Digamos que No, no El oí El oí poco más Y hace la de Cristo Rey O sea Luego me comió la Pero Eso es otro tema Vale, vale ¿Puedo hablar ahora contigo? Hola No Pues Curiosamente, claro Como puede tener Como puede ir a dos manos Ahí va Ah, pero espérate No No se supone que todo lo que estaba haciendo Era para pillar la llave ¿Te he pillado ninguna llave? ¿Me han timado? ¿No? A ver, estrella, muerte, fuego, sol negro, medusa, cuervos ¿Lo hemos visto? Algo de todo lo que te acabo de decir Creo que no A ver, había dos personas Hola, buenas tardes A ver Pensemos ¿Qué coño? Ah, vale Son cuernos Joder, parece otra cosa ¿Por qué no se me ha olvidado nada? Nada ¿Sí? Hostia, me alegro ¿Por qué no se me ha olvidado nada? Todo por y para la tela Oh, se nota que la sirvienta está muerta, eh La de cerrarte la cama no te la sabes, eh Es que Claro, la sirvienta se muere Si es que no puede ser Puto rico de mierda Estoy dando vueltas Simplemente para que mi cerebro trabaje, ¿vale? Dense and disturbing notes No El rico justamente es el que han secuestrado Ahí está el temario O sea, por lo que sabemos Hay como Hay peña muy racista Que solamente quiere buscar a extranjeros Y justamente Este ricachón Se encariñó Del niño Extranjero Porque es jodidamente inteligente Tiene una memoria del copón Y justamente Y justamente La investigación que están haciendo Es contra Contra eso Así que yo creo Que les la tenían jurada por eso Porque quisieron dar al niño En plan Querían al niño Y el rico dijo No Y se negó Así que muy posiblemente El ricachón haya muerto por eso Claro Es que Hay un cierre aquí Con forma peculiar Eh, ¿dónde está? O el niño la ha matado No El niño lo que tenía Era un ataque de ansiedad Que no podía Con él El pobre Ahora Que esto Esto no es escubido ¿Vale? O sea Ser negro es difícil Sí Y más en 1880 y pico Las cosas como son Eh Y más en 1880 y pico ¿Vale? 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 Tenemos que dejar un fin a todo esto malo, y me duro que podemos contar con la ayuda de la sheriff. Vale. Aquí se tropezó y hizo... ¡Ah! Se rajó. Hostia, pero se rajó. Cosa fea, ¿eh? Vale, iba con la daga, y al tropezarse, hizo... ¡Pah! Y perdió los dedos, ¿no? ¿Por qué hay manitas? ¡Eh! ¿Por qué hay manitas? Ok. Una pared de zinc, suave y elegante. Perdida de sangre Esperó aquí A un barco Un barco que llegó Hola pequeño La hate La hate Había tres dedos amputados tirados en el patio trasero Los surcos se detienen en forma abrupta al comienzo del muelle En el muelle hay un pedazo de tela de una prenda cara Tolingo me tiene muerta ¿Y eso? Vale, le voy a preguntar Huele la palma de la mano ¿Qué pasa? ¿Luxurio shoes? Size 9 Look Watson Animal prints I wonder what kind Boots Size 10 Que no que es un pulpo con alas Confiad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No los dedos El animal dejó huellas de sus patas Las marcas eran muy superficiales Por lo que el animal ha de pesar unos 5 kilos Los dedos cercenados estaban mordisqueados Con las marcas de los dientes Y la línea de la mandíbula relativamente pequeña Por lo que habrá sido una limaña O un perro pequeño Si Una Ha dicho La 44 que es esta Y la 30 y algo Lujoso que es esta O sea Aquí Aquí lo que me raya Vale Lo que pueda Pero No Es que aquí me raya una cosa entonces O sea El lujoso Viene directamente de aquí Si os dais cuenta No tengo perro actualmente Pero he tenido Creo que eso no es pata de perro Me tiro ¿Eh? Vale Vamos a buscar A lo mejor es un mamífero ¿Una limaña? ¿Una limaña exactamente qué es? ¿Una limaña exactamente qué es? Conejo Ya tomaba por culo Vale O sea O sea que puede ser Una limaña No No es Algo concreto Puede ser cualquiera de estas Vale Pues vamos a Eh Un peso De De entre 2,5 5 kilos Y el hábitat Tiene que ser de un pantano Vale Un mapache Vale Es un Es un mapache Sí El número creciente De mapaches En las zonas urbanas Ha provocado Diversas reacciones A los humanos Desde la hostilidad Hasta la preocupación Por su bienestar La proximidad A los humanos Tiene como resultado Cambios en el comportamiento De los mapaches Al vivir E interactuar Con personas Durante generaciones Los humanos Y los mapaches Han desarrollado Un ecosistema Invisible Del que los animales Ahora dependen Para encontrar comida Los mapaches Disfrutan Robando comida De los hogares Locales Suelen Anidar Dentro de cavidades Arbóleas Troncos muertos Y caídos Y otros lugares Seguros Y aislados Los mapaches No suelen cazar Gatos Ni perros Domésticos Pero se ha informado De casos aislados La mayoría De estos ataques Se deben A la rabia Que puede afectar A los mapaches Para proteger Su casa De los mapaches Considera El uso De ciertos Aromas fuertes Los olores picantes Suelen ser El repelente De efectivo Y sencillo Contra los mapaches Un frasco pequeño De guindilla Mezclado Con un galón De agua Ofrece Una mezcla Potente Para repeler A los mapaches Salvajes Rocía esta solución Picante En plantas Arbustos Y otra vegetación Si quieres evitar Que los mapaches Merodeen El corral De aves Rocía el perímetro De este también Si no tienes guindilla La sal de fruta También es una buena Alternativa A tan solo 15 centavos El cartón Ok Eh ¿Dónde se encuentra Anderson? Pues se lo han llevado O dales comidas Y déjales vivir En su hogar Ya Si Eh Vale Pap papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Uno de estos dos es... No Uno de estos dos es... Tampoco Que no va a ser la mapache O sea Es como posiblemente no sea ninguno de estos Porque esto creo... Este va a ser el último, Ontario Ahora, ¿dónde está el sello? Esto sí que me importa O cómo se puede recuperar el contenido del mensaje del acertijo Esto como tal no es lo que ya tengo Por aquí ¿Cuál es? ¿Es este? Ah, pues no Hostia Ahí sí que me ha dejado un poco descolocado ¿Ninguno de estos? A ver, tiene que ser alguna carta, ¿no? ¿No? ¿Qué coño? Vale Pues... Vamos a... Vamos a probar todos, tío Ya que estamos Hay uno de estos que podemos completar, supuestamente Cómo va a ser lo de los mapaches Vale Este no lo podemos completar ¿Y el sello? Vale, ese no es, pues tiene que ser el de... Tampoco Ninguno Yo ya, yo ya lo estoy haciendo por probar, ¿eh? O sea... Vale Pues mira, este sí que puede ser el mapache Se lo habrá... Hostia, se lo habrá comido el mapache Sí Un morador de la zona, el mapache Se llevó el sello junto con el dedo del señor El ladrón tuvo éxito Aunque fue torpe Lo tiene el puto mapache ¡Eh! Abache Abache Se fue para... Se fue por aquí Se fue por aquí Voy a hacer lo posible Por no matarlo O sea, si puedo simplemente decir ¡Va, va, va, va! Me jodió Apache No te quiero hacer daño Vale Yo me llevo esto Tú vive Poco se habla De que... Hubo un momento en el que pillamos una pistola No la hemos usado para nada, ¿eh? Ok ¿Esto qué es? Carta de amor de Arneson Mi estimada Lucy Mi sol, créeme que en cuanto haya ocupado la oscuridad que acecha estos pantanos Volveré a ti con el corazón abierto Ten por seguro que estoy listo para declararle a todo el mundo lo que siento por ti Estoy deseando poder cogerte la mano y perderme en tus preciosos ojos Siempre tuyo, por completo Error Bueno, ¿no es eso interesante? Hola de nuevo, Lucy Un momento Lucy no es la... Un momento Lucy no es básicamente la prostifruta que nos hemos encontrado antes Que bonito es el amor, cago en Dios Señor, eh... Annerson En cuanto llegaron sus instrucciones comenzamos la investigación Quédese tranquilo que haremos todo lo posible por encontrar la ubicación en el bayou Que menciona Que menciona No obstante, debemos informarle de que puede que se produzcan retrasos en las próximas semanas Ya que nuestro investigador, el detective al cargo del caso está en Europa Mientras tanto, le recomendamos encarecidamente que proteja sus hallazgos hasta el próximo aviso debajo de una mesa En una caja fuerte o en un armario bajo llave Cualquier cosa servirá Spoiler Este hombre está muerto Es el cadáver que nos encontramos en Suiza Así que creo que este es nuestro caso, no su caso Apuntes de Arnason sobre el banco de Asmat El señor Arnason tiene una recompilación de apuntes en los que detalla su investigación de Asmat En los que se puede leer El puñetero criado ¿Cómo osa usar mi nombre para vender opalos al banco? ¿Ha sido todo el tiempo así o lo he pasado por alto? ¿O es esto por la influencia de sus amigos extranjeros? Tengo que descubrir más sobre este hombre Sobre todo después de haberle enseñado a Davy El telegrama críptico enviado a Asmat ¿Para qué es? Oh hey Pues me lo llevo Pues para mí Me falta una pre... ¿Un anillo? Mi princesa, mi amor, mi corazón Esta es la escopeta, ¿no? Esta es la escopeta que le costó una pasta, por cierto Vale, ¿cómo se puede recuperar el contenido del mensaje del acertijo? ¿Con esta carta? Puede que Davy tenga la información Davy tiene mucho aprecio al señor y debe saber mucho de él El chico puede que comparte información que salve al señor Eh... ¿Dónde se encuentra el señor? Pues... Depende de lo que nos pueda contar este hombre ¡Niño! ¡Niño! Niño, si hablas a lo mejor salvamos al tío, ¿vale? Si no hablas...